Alex está lavando los platos Sí, lávalos Alex, que queden muy limpios todos Alex, lava tu chupón Lava tu chupón ¿Con agua lo estás lavando? Muy bien Está muy concentrado Muy bien, ya ponlo a secar A ver, ¿qué tienes en la boca? El chupón Ya ponlo a secar las cosas, Alex No, 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 no Gracias.